¿Qué es la identidad de la agricultura? Porque todo nos indica que el mundo va a demandar lo que el campo argentino produce, todo lo que Argentina produzca, industrialice y genere valor agregado, tiene destino, tenemos enormes capacidades, si las energías las ponemos en confiar en nosotros mismos y en confiar en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones, seguramente podemos dar mucho más, yo creo, en la unidad de objetivos, en la unidad de propósitos, y bueno, que Dios nos dé la posibilidad o que nos ilumine para ser instrumento de esa unidad para trabajar, para producir, porque cuando al campo argentino le va bien, a toda la sociedad argentina le va bien. Agroactiva es pasión, es alegría, es una fuerza intangible que nos impulsa a darlo todo. Los que están hoy acá me van a entender porque también forman parte de esta comunidad inexplicable y arrolladora. Por supuesto, como les decía, que Agroactiva es un trabajo, es capacitación, es servicios, profesionalización, negocios ilimitados. Lo que hizo grande Agroactiva fue la gente.